Sin duda ha sido un reto lleno de tensión, pero ahora nuestros jueces harán sus deliberaciones para saber cuál es el equipo ganador y cuál equipo será el que tenga que enfrentarse a la primera prueba de eliminación. No sé qué es lo que va a pasar. Los dos equipos tenemos falla y estoy muy nervioso, pero eso es la decisión de los jueces. A pesar de ese primer plato que fue así como que la frustración, sé que hicimos buen trabajo. Bueno, ya los jueces tienen una decisión. Quiero hablar de la sopa. En alguna había cosas que faltaban, donde el chile estaba muy bien, pero hay que tener cuidado de que no se queme. Hablando de la sopa del equipo de Emanuel, me parece que ahí hay un error muy grande en lo de no haber usado Sor Juliana o Ángel. Sí estaba buena la idea, pero la textura me pareció un poco rara. Bueno, en el plato fuerte, es que nada, yo la verdad esperaba mucho más de los dos equipos. Empecemos con el equipo rojo. Cuando van a sellar una carne, un pescado, cualquier proteína, es muy importante que el sartén esté muy caliente para que suceda una caramelización. En este caso, el sartén no estaba lo suficientemente caliente. Empezaron con la proteína mucho antes de lo que deberían haber empezado. Yo como capitán asumo un poco de responsabilidad. Creo que fue culpa mía también de no revisar bien las cosas. En el caso del equipo azul, en la parte técnica, regresamos al sartén súper caliente, donde tenía que haber puesto el salmón de helado de la piel primero, para que quede la piel bien crujiente, después poner lo que fuera que lo pusieron arriba. La intención fue que pareciera un ingrediente que se utiliza mucho en México, como Lupita nos mencionó, y que es muy, muy crujiente. El salmón estaba completamente sobrecocido por dentro y la piel estaba suave. Bueno, y finalmente llegamos al postre. Equipo azul, la mousse estaba rica. La verdad tenía una textura de ángel, ¿no? Era como ponerte un aire en la boca. Equipo rojo, el flan estaba muy rico. Yo diría que lo que nos faltó a nosotros fue mucha textura. Equipo azul, necesito que tomen un paso adelante, por favor. Estamos con tensión, no sé qué va a pasar, tengo miedo y no quiero perder. Respiro, volvió a respirar, nos volvió a mirar. Yo dije, me voy a desmayar aquí. No lo hicieron como nosotros queríamos. Hasta aquí llegamos. Afortunadamente, están a salvo. Me broté. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estúpido! Bombeaba mi corazón que sentía que casi se me salía. Lo que los hizo ganar es que se unieron. Sus platillos eran todas sus voces juntas y lo oímos. La experiencia de trabajar en equipo fue fantástica. Suban arriba al balcón. Me siento muy confiada, no tengo miedo. La verdad es que tengo lástima por el equipo rojo. Ya que uno de ellos se va a ir a casa. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de los jueces, pero tengo que respetarlo y aceptarlo. Bueno, yo solo quisiera agregar algo del plato fuerte de ustedes. Hubo dos carbohidratos en el plato. Hablando de ese mismo tema, presentaron una sopa que estaba hecha con papa. Entonces, más carbohidrato aún. Le dije, tenemos dos carbohidratos. Y no nos escuchaba. Cuando se prepara un menú, hay que tratar de pensarlo en lo conceptual. O sea, estábamos presentando una sopa de papa y luego metemos unas papitas doradas en el plato fuerte. Pues, ¿qué hubo? La decisión de este menú fue de compañeros, mío también fue idea de todos. Equipo rojo, lamentablemente van a tener que enfrentar la primera prueba de eliminación. Donde uno de ustedes tendrá que abandonar la competencia esta misma noche. Yo no me quiero ir para la casa. Yo voy a usar ese temor y esa ansiedad como fuerza en enfocarme en el reto. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. MasterChef Latino.